Para esta semana se reiteran 48 horas de paro para mañana martes y pasado miércoles en consonancia con lo dispuesto por el frente de asociaciones, ya sea docente y no docente. ¿En el marco de estas jornadas de protesta se estarán realizando otras actividades de visibilización también? Sí, sí, tenemos pensado, obviamente como todos los paros nuestros son paros activos, hay actividades de visibilización, todavía no están definidas, pero se dan en articulación también con otros sectores de la sociedad, algunas organizaciones que componen la multisectorial de Río Cuarto, sobre todo para el día de miércoles que se trata en el Congreso la ley base. ¿Cómo visualizan la situación? ¿Cómo marchan las negociaciones salariales? Prácticamente no marchan las negociaciones salariales, estaba previsto una paritaria el jueves pasado en donde el Ministerio de Capital y Humanos iba a realizar un ofrecimiento, bueno, no se llevó adelante, no hubo ningún ofrecimiento, se trasladó del jueves al viernes y el viernes se volvió a postergar sin fecha. Decía que esto va en consonancia con el Frente Sindical. Sí, el Frente Sindical, el mismo viernes sacó el comunicado ratificando la jornada de protesta de 48 horas. ¿Estas medidas de fuerza se podrían acentuar, profundizar en las próximas semanas? Claramente, se está viendo, se está observando cuál es la forma de continuidad y de profundización del plan de lucha. Ya se viene el cierre del cuatrimestre, exámenes y el comienzo del segundo cuatrimestre, peligra, son una de las alternativas en esta profundización del plan de lucha.